De los cuatro detenidos, dos están ya en prisión, unos siguen dependencias policiales a la espera de que decida el juez y otro está en libertad. Una de las piezas fundamentales de la investigación es el herido en la explosión de Alcanar, que desde anoche está en Alcalá, Meco. Alba Blanco, Mohamed Juli ya ha dado claves en su declaración. Sí, de hecho, él fue el único de los cuatro detenidos que confesaba los hechos. Hoy hemos sabido que Mohamed Juli pidió perdón durante su declaración y se mostró arrepentido. Se le imputan los delitos de depósito de explosivos y estragos y de pertenencia a organización terrorista. Y asesinato de estos dos últimos también se le acusa a Dris Oukavir, que anoche mismo ingresaba en la prisión de Soto del Real. Aquí, en Alcalá, Meco lo hacía Mohamed Juli, ya que esta cárcel dispone de un módulo especial para jóvenes.